¡Muévete, hombre! ¡Muévete! ¡Me da miedo! ¡Ay, madre, ahora sí me va a tocar vacunarme! ¡Pero si ya te tocaba vacunarte la semana pasada y no te vacunaste! ¡Apúrate! ¡Muévete! ¡Pero si me duele! ¡No duele! ¡Muévete! ¡Ya te toca! Lígame con tu segura, por favor. Sí, doctor. Tenga la onda. Ayúdame con tu numerito. 1900465269 ¿Tu fecha de nacimiento? El 6 de julio de 1984. Tienes 37 años, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Tú entrarías como crónico? ¿Tienes diabetes? Sí, correcto. Perfecto. Sí, por favor, a la parte de la pacería. Ya. Gracias, doctor. ¿Eso es todo? Eso es todo. Primera dosis Pfizer crónico. Oiga, oiga, le dicen, pero no me doldrá, pero lo que pasa es que a mí me da miedo, oiga, yo tenía que vacunarme la semana pasada y solo de miedoso no viene. No, mi señor, no pasa nada, no se preocupe. Oiga, pero... No, no, no. ¿Y si mejor regreso la otra semana? No, es preferible que se haga ahora que tiene tiempo para que le pueda servir para después porque... Ya, ya. Dele, dele. Despacito, licenciado, pero despacito. No se preocupe, no le va a pasar nada. Es preferible en este brazo porque en este no lo utiliza mucho. Ya, ya. No me tapo. ¡Ah! No. No, todavía no. No se mueva. ¡Ah! ¡Ah! Ya. ¿Ya me yectó? Ya. Ya está. Es mejor que no se sobe el brazo porque después de va a comenzar a doler un poquito, tiene que ponerse hielo. Sí, recuérdelo muy bien. ¿Pero qué? ¿Ya me yectó? Ya, mi señor. Eso es todo. ¿Y más? Yo tengo con miedo. Ya, ya. Gracias, Lizy. Ya, muy bien. Que el señor pase a la sala de espera para que repose para ver si hay algún efecto de lavar. la vacuna y después se le entregará su carnet de vacunación. Ya, muchas gracias. Si te hará. Eh, perdón, doctor. Oiga, ¿y cuándo ya puedo tomar? Es recomendable, mi señor, que no tome hasta dentro de 28 días, que es su segunda dosis, para que no tengamos ninguna reacción en el cuerpo. Ya, ya. Ya, ya. Muy bien. Gracias, gracias. Mi señor, tenga la bondad su carnet de vacunación. Les recuerdo que dentro de 28 días lo esperamos para su segunda dosis. Pueden retirarse. No ha presentado ningún chivo. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Y más yo con miedo. Si a la normalidad queremos regresar, muy pronto te tienes que vacunar. ¡Vacunate ya! ¡Vacunate ya! ¡Vacunate ya!